Listo. Ahora sí pueden colocar en el chat presente, muchachos. Un puntito, presente, una carita feliz, lo que quieran. Isidora, César, Martina, Dafne. ¿Qué más? ¿Está Vicente por ahí? Bien, Vicente, gracias. Daniela, gracias. Gracias. Y a Valuna no se ha puesto presente aún. Isidora. Acuérdense de ir colocando presente, chiquillos. Gracias, eso va muy bien. Bien. Voy a empezar a compartir la pantalla. Recuerden que yo puedo seguir leyendo el chat, así que si tienen consultas y no pueden activar su micrófono, o anda tímido el día de hoy, puede hacerlo. Muy bien, Vicente. Muy bien, Evaluna. ¿Estamos todos listos? Sí, perfecto. Disca Moro Chibi. Identifíquese, por favor, con su nombre chileno para saber quién es, ¿ya? Porque así como Disca Moro Chibi. Moro. Disca Moro Chibi. Me gusta imitar la voz de los japoneses. Coranos ponso no te quedes. O Corishimas. Ah, Constanza, bienvenida. Ya. No, profe. Ah, ya. Disculpen. Disculpen. Uno no puede ahora ni tirar la talla. ¿No le gusta eso? Ah, no le gustan los japoneses. Ah, ya. Disculpen. Pero ¿y el sushi no le gusta tampoco? Es rico. Ya, empecemos. Centrémonos en la clase. ¿Ok? Lo que vamos a ver hoy... El puro sushi no. Ah, ya. Muy bien. La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Ya, lo que vamos a ver hoy es estas reglas, esta como especie de constitución que se crea en Francia post-revolución francesa, digamos. Ya una vez expulsado el régimen monárquico, ¿cierto? Con el rey sin cabeza, ya, digamos. Se establece esta declaración de los derechos del hombre, ya, y del ciudadano. No es lo mismo que la declaración de los derechos humanos. Ojo ahí, ya, no es lo mismo. Esta es la declaración del hombre y los derechos del ciudadano. Es la versión anterior. Y vamos a ver qué diferencias tiene, o qué cosas traía y qué cosas que podemos ver hoy en día en la sociedad no tenemos. Yo ya, por el título, noto una igualdad considerable. ¿Ya? Porque la actual declaración de los derechos humanos se llama así. Derechos humanos. No del hombre ni de la mujer. Entonces ya partimos con una discriminación de género, claramente, ¿cierto? Y algunos estarán pensando, ah, el profe, qué exagerado, salió generación de cristal. No, 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 para nada. Lo que pasa es que esto es verdad porque en el fondo vamos a ver que a lo largo de los años, y a lo largo de todo, estamos hablando aproximadamente de 1800, ya, y dice 1789, pero digamos que es durante el siglo XIX que se van a implementar todos estos valores. Y recordemos que durante el siglo XIX, si bien no podríamos decir que es una sociedad machista, así como machismo en el corazón, pero sí que discrimina a las mujeres, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres no pueden votar, no pueden participar en la política y no pueden acceder a cargos públicos. O sea, ¿hay discriminación? Claro que sí, pues, muchachos. ¿Hay privilegios y no privilegios? Claro que sí, pues, muchachos. Hoy en día esos privilegios se han ido desvadeciendo. En la educación también, Antonia, por eso decía, no podían optar a, no lo mencioné, a cargos públicos ni a títulos profesionales. Las mujeres no podían ser profesionales, no podían estudiar. O sea, es obvio que una mujer estudiaba en su casa, le enseñaban a leer, a escribir y todo eso, pero no podían llegar a ser abogadas o doctoras, profesoras, enfermeras, no sé, cualquier tipo de oficio que se le ocurra y se venga a su mente. Ingeniera, qué sé yo. Iba a decir, ingeniera informática, pero no hay computadora en esa época. Bueno, en fin. Bien, dejando de lado el tema de género y basándose en lo que vamos a analizar hoy, ya, porque vamos a analizar algo que es muy viejo, pero hay que analizarlo porque en el fondo representa este cambio social, este cambio de esta sociedad donde habían personas privilegiadas, los reyes, los nobles, etc., que tenían un apellido y un escudo y todo bonito y que vivían gratis, y los no privilegiados. Pero eso se va a acabar, ahora somos todos iguales, todos cortados por la misma tijera, y todos nacemos libres y tenemos los mismos derechos y los mismos deberes, ya. Como dice aquí, voy a ir destacando si es que quieren tomar apuntes de lo más importante, ya. De esa forma así, no copia todo y no nos atrasamos. La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Los representantes del pueblo francés constituidos en la Asamblea Nacional, considerando la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre, son las únicas causas de las calamidades públicas, o sea, no está mencionando que la causa y la creación de esto fueron los constantes abusos llevados a cabo por la clase elitista. Ya recordemos que acá, por ejemplo, en América, los criollos, por muy criollos que fueran, ellos no podían acceder a sus cargos públicos, y eso ellos lo veían como una vulneración de los derechos. Ahora, si me hablan de vulneración de derechos y ellos reclamando, son hartos barzas, porque los pobres esclavos han aguantado siglos de malos tratos, y ellos también van a salir beneficiados con esto. Es decir, que estos derechos que yo tengo, mi libertad, mi derecho a la vida, mi derecho a educarme, mi derecho a expresarme, en fin, son derechos naturales, inalienables, es decir, que no los puedo cambiar, y sagrados. ¿Por qué son sagrados? Porque recordemos que, bajo la teoría política antigua, Dios le daba el poder al rey y el rey al pueblo, y eso cuando se elimina es Dios quien ilumina al pueblo y el pueblo elige a sus representantes. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que estos derechos también son sagrados, porque son los derechos que Dios me otorgó a mí para ser un hombre digno y desarrollarme integralmente, en fin, ya, todo eso dentro del discurso. Al fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y deberes, al fin de que los actos del poder legislativo y el poder ejecutivo, al cotejarse cada instante con la finalidad de toda institución política, sean más respetados para la declaración de los ciudadanos, en adelante, fundada en principios simples e indiscutibles, que redunden siempre el beneficio y el mantenimiento de la Constitución y la felicidad de todos. En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara en presencia del Ser Supremo, bajo sus auspicios, los siguientes derechos del hombre. O sea, hay cosas importantes aquí. Estos derechos y deberes son de nosotros y nadie lo puede cambiar. Ya eso es lo que nos habla cuando dice que son naturales, inanhelables y sagrados por el hombre. Luego dice que son principios indiscutibles y que siempre redunden el beneficio del mantenimiento de la Constitución y la felicidad de todos. Aquí hay una cosa muy importante que es lo que en el fondo cualquier ciudadano responsable debe hacer, que es velar por el bien común. O sea, cumplir mis funciones como ciudadano. Yo tengo mis derechos, pero también debo cumplir mis deberes. Debo votar, debo ir a, debo hacer, comportarme como un buen ciudadano, tener un buen comportamiento, obedecer a la ley, ya, en fin. ¿Y todo esto en pos de qué? Estará pensando, oye, el profe que anda moralista hoy día. No, esto va en pos del bien común, esto va en pos de todas las personas, del convivir de las personas. Porque nosotros no somos ermitaños, si bien nosotros tenemos nuestras individuales, nuestras libertades individuales como nuestra libertad de expresión, nuestra privacidad, en fin. Nosotros somos parte de una sociedad, de un organismo mayor, ¿cierto? Que es la sociedad en general. Entonces nosotros tenemos que obedecer estas leyes que son para la convivencia justa de esta sociedad y también para el beneficio y el bien común de todos. Ahí dice la felicidad de todos, pero en realidad hablamos del bien común. Con este dicho que, por ejemplo, no sé si muchos lo conocerán, que es que mi libertad termina donde empieza la del otro. ¿Recuerda eso? Que en el fondo habla de que yo soy una persona libre de hacer lo que yo quiera siempre y cuando dentro de esas expresiones de mi libertad no esté pasando a llevar la libertad de otra persona. No esté ofendiendo a alguien, no esté discriminando a alguien. Por eso es que hoy en día se crea una paradoja de la tolerancia, por ejemplo. ¿Ya? Y muchas veces personas con discursos de odio, dígase neonazis, discriminadores, racistas, etc. Estos personajes a veces salen en las redes sociales llorando diciendo ¡Ay! Ahora no puedo expresar mis ideas. Son una dictadura. ¿Cómo no voy a poder expresar mi odio hacia la demás gente? No, no dicen eso, pero esa es como su excusa, ¿cierto? Y lo que pasa, muchachos, es que ellos caen en un error. En el fondo yo puedo tener libre expresión siempre y cuando esa libre expresión no tenga que humillar, denostar o menospreciar a otras personas. ¿Me va entendiendo? Yo puedo hablar la tontera que se me ocurra siempre y cuando no me meta con usted. ¿Se entiende? Vamos a ir analizando artículo por artículo. ¿Ya? ¿Y qué significa cada uno? Esperemos un momentito. ¿Qué mandaron aquí? ¿El acceso a la pizarra? No, la pizarra no la vamos a usar, muchachos. Ya así que el que se haya metido en la pizarra, por favor. Que se retire para que no esté ahí distrayéndose porque esa pizarra es nueva, es de la actualización de Meet. Yo no la puedo usar ahí y rayar y todo. Pero acá en Historia no la vamos a usar todavía. Uno, porque no sé cómo, o sea, sé cómo usarla, pero no sé cómo podríamos implementarla. Y dos, porque en el fondo tenemos todo aquí escrito. ¿Ya? Bien. Artículo uno. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las discusiones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Espérame un poquito. Tengo un asunto que arreglar. No, 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 no. Aquí habla de distinciones sociales porque antiguamente recordemos que existían los privilegios. Ya estaban los privilegiados y los no privilegiados. Y dentro de esos privilegiados estaban nobles y miembros de la iglesia y el resto de la población eran no privilegiados. Ahí nos dice que estos beneficios son exclusivos, que eran exclusivos antiguamente, ahora no. Ya ahora son para fundarse en la utilidad común. O sea, estos beneficios, por ejemplo, como ser presidente, ser senador, ser diputado, van a ser cosas que te otorguen la misma ciudadanía. ¿Me entiendes? Pero yo no voy a ser ni tener más derecho que otra persona por el hecho de haber nacido de una forma. ¿Dudas hasta acá? No. Muy bien. Artículo 2. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e indescriptibles del hombre. Impresistible, mejor dicho. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Ojo, ¿qué nos dice aquí? Que se puede crear cualquier organismo político, cualquier ideario político, siempre y cuando estas personas no atenten contra los derechos del hombre. Es decir, yo puedo tener cualquier tendencia política que se me ocurra, siempre y cuando dentro de esa tendencia y ese proyecto no esté, les pasara a llevar a los derechos del hombre. ¿Ya? Por eso hoy en día, en algunos países, ideologías totalitarias y discriminadoras como el nazismo, por ejemplo, están prohibidas. Son ilegales. ¿Ya? En Grecia son ilegales, en Italia son ilegales, en Alemania, en Francia. Son países donde el nazismo en sí es ilegal. No puede haber un partido nazi. Oye, pero acá los lindos andan paseándose. En fin, la hipocresía. Se creen nazis y son mestizos, pero bueno. Pero es para que se hagan esa idea, ¿ya? ¿Y por qué hablo tanto del nazismo? Estará preguntándose usted. Porque también tiene que ver con el nacimiento de esta idea. O sea, desde esta idea, desde los derechos del hombre, que nacen todas las ideologías modernas, ¿ya? Todos los puntos de vista de la ideología moderna nacen desde esta visión. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Recordemos que la nación es el pueblo y las costumbres. Es decir, la gente, los habitantes y las costumbres y la cultura que estos llevan. Ya, entonces, nos está diciendo que la soberanía, el poder de un país, reside en su gente. Ya, y eso es propio de la ilustración. Ningún cuerpo, ningún individuo pueden ejercer autoridad que no emane expresamente de ella. Artículo 4. Esto después lo vamos a hacer, vamos a hacer una actividad de análisis, ¿ya? La voy a subir a clase para que estén atentos. En el fondo, ahora lo que quiero yo es que vayan viendo conmigo los artículos, los vayamos leyendo y vayamos viendo de qué se tratan, ¿ya? Porque en el caso de cuando usted haga esa actividad, así se va a acordar más o menos de lo que voy mencionando yo. Porque algunos son difíciles de entender. Ocupan palabras raras, en fin. Recordemos que el vocabulario también es muy importante a la hora de entender la historia. Artículo 4. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique al otro. Acá está la frase que veníamos mencionando. Poder hacer todo aquello que no perjudique al otro. Por eso, el ejercicio de los derechos naturales del hombre no tiene otros límites que no garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos. Es decir, ¿cuándo terminan mis derechos? Cuando empiezan los de otros. ¿Me entiendes? Tales límites solo pueden ser determinados por la ley. Claro, y la ley en el fondo viene a mediar uno por sentido común, siendo una persona educada, siendo una persona que ha estudiado distintas cosas, materia, filosofía, historia, en fin. Uno puede por sentido común entender lo que es una sana convivencia, ¿cierto? Ustedes también saben lo que en el colegio le han enseñado los valores, la convivencia sana, en orientación. Ustedes saben lo que es una sana convivencia. Pero para esta época, muchachos, la mayoría del pueblo era campesino, analfabeto, en fin. Entonces, estas cosas tenían que expresarse constantemente. Para esta época había un desafío importante que era educar a las personas, educar al pueblo. Si bien hoy en día usted podrá decir, ah, pero, profe, hoy en día las personas igual son tontas, son idiotas. Sí, pero hoy en día la idiotez humana es por otros motivos. Pero para esta época va a haber una ignorancia general. Entonces era importante enseñarle todo esto a las personas. Por eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos. Tales límites solo pueden ser determinados por la ley. Artículo 5. La ley solo tiene derecho a prohibir a los actos perjudiciales para la sociedad. En el fondo, ¿qué es lo que castiga la ley? Todo lo que perjudique a la sociedad. Un ladrón perjudica a la sociedad. ¿Por qué? Porque está violando la propiedad privada de otra persona. ¿Me entiendes? Un asesino perjudica a la sociedad porque está pasando a llevar el derecho a la vida de otra persona. Un político corrupto obviamente también está pasando a llevar los derechos de, ¿qué cosa? El bien común. Está pasando a llevar todos los derechos de las personas y el bien común, ¿cierto? Los abusos de poder, en fin. Exacto, Antonia. Todo lo que tenga que ver con delitos y crímenes son actos que para la ley se consideran como perjudiciales para pasar para el orden común. Ahora, esto es interpretable, porque ¿qué es el orden común? Por ejemplo, vamos a hablar un tema polémico. Este cabro que tiraron del puente, por ejemplo, el viernes sale el ministro, ministro del interior, ¿cierto? Personaje máxima autoridad de lo que tiene que ver el orden cívico. Él sale y dice que no hay que prejuzgar y que en el fondo todo el actuar que lleva a cabo carabineros, fuerzas especiales, es para la seguridad del orden público y de la democracia. Pero aquí entra una contradicción, porque manifestarse también es parte de la libertad y también es parte de un derecho de las personas. Y ahora, ¿qué orden público él está protegiendo? Siendo que la mayoría de la población está de acuerdo con eso. Entonces, ahí entran todos los debates políticos. ¿Me va entendiendo? O sea, él toma esto y lo interpreta a su beneficio. Y dice, no, lo que pasa es que Carabinero estaba preocupado de mantener el orden público. Y esto lo voy a agregar yo. Y en el fondo, todas las cosas y atrocidades que ha cometido Carabinero ha sido en pos del orden público. ¿Cierto? Perfecto. Tiene su punto. Yo no lo puedo negar. Pero Carabinero, en esa idea de mantener el orden público, orden público, porque lamentablemente sabemos todas las cosas que hay detrás de eso, ¿cierto? El orden público que mantiene Carabinero es bien poco. Pero no me voy a entrar en ese tema. Pero en el fondo, ¿qué orden público? Si en el fondo la gente lo que está luchando es justamente por mejorar sus derechos, por mejorar su condición de vida, por una nueva constitución. O sea, hoy en día es por la nueva constitución, pero recordemos cómo partió todo esto. ¿Ya? Todo esto partió de esa forma, ¿cierto? Porque la gente se cansó, empezó a reclamar por las altas alzas de precios en el pasaje, por esto, por esto otro, la educación, y empezó todo y se armó este famoso estallido social. Entonces, ahí vemos la contradicción muchas veces de las interpretaciones de estas mismas leyes. Ojo ahí, porque en el fondo el Estado, no la nación, el Estado está culpando a esta persona de haber hecho actos perjudiciales para la sociedad. Pero, ¿qué es más perjudicial? Pasar a llevar los derechos humanos, tirar personas de los puentes, dejar las tuertas, en fin, o tirarle una piedra a un autoblindado. Yo se los dejo para que lo reflexionen. ¿A dónde estoy haciendo más daño? ¿Manteniendo el orden público, como dicen ellos, o manifestándose? Me llama la atención porque en el fondo hay mucha gente que llora por los bienes materiales, y lo entiendo. Este es mi punto de vista, muchachos. Hay mucha gente que, por ejemplo, vemos en redes sociales, o de repente un tío por ahí que tiene usted, un abuelo, que se yo, va y dice, ¡oh, no! Ahora la Plaza Italia está fea, está todo feo, está todo destruido, está todo esto, pero ellos no se han dado cuenta que en el fondo nosotros nos vienen robando los recursos naturales a décadas. El cobre, el litio, el agua, los glaciares, todo, los recursos hídricos, el mar, los recursos del mar, marisco, alga, etcétera, todo eso se ha ido vendiendo a extranjeros, en fin, que han ido destrozando literalmente nuestro país. Rechazo, ¿cierto? Han ido destrozando, no, yo no voto rechazo. Han ido destrozando nuestro país, la gente llora por esas cosas, por eso llora por un kiosco roto, por una plaza sin pastos, pero nuestro país está destruido hace rato, muchachos, a eso voy, ya, que no se confundan nunca en la vida, una plaza bonita, un mall moderno, una placita con pastos y con flores, no significa un país desarrollado, un, no, pero va a poder hacerlo, pues Vicente, si usted no va a ser niño para siempre, y aquí justamente yo estoy formando personas para el futuro, estoy formando ciudadanos, recordemos que uno de los desafíos más grandes para Chile es crear ciudadanos conscientes hoy en día, lamentablemente la crisis política que tenemos hoy en día, ya sea por representatividad, porque es típico la clase, usted, por ejemplo, usted cae en el típico defecto que cometen muchas personas adultas, que es decir, ah, si los políticos son los mismos de siempre, se dedican a puro robar, pero ¿y quién elige a esos políticos? Usted va a decir, ah, pero si yo ni voto, no me levanto los domingos a votar, porque no estoy ni ahí con votar, si son puros ladrones, ahí está el problema, ellos mismos votan por ellos, sus familiares, la señora que está en grupilla, va y vota, y por eso salen, ¿y eso qué habla? de una falta de responsabilidad de la gente, usted dice, no, yo no voto ahora, pero usted ya que tiene 13 años, le faltan 5 años para votar, y los 5 años se pasan así, o sea, para el próximo presidente usted estaría votando, o sea, no para el próximo, pero para el subsiguiente, por ejemplo, ¿ya? entonces estos son temas que incumben don Vicente, ¿ya? si le importa, si le interesa, créame que sí, porque esto podrá parecer muy fome, y uno debe decir, oh, qué pago, esto no hay que ver, ¿cierto? pero en el fondo todo esto es parte de nuestra sociedad también, y quizás los medios de comunicación, yo digo nomás, se encargan de que uno aparezca y vea que esto es fome, y diga, pareciera que la tele se encarga de decirte que todo esto es fome, que no importa, y que deja que los políticos se encarguen de eso, ¿pa' qué te vaya a meter tú en la política? anda al mall, ve una película, juega a play, métete a Instagram, ¿pa' qué te vaya a poner a averiguar lo que es convención constitucional y convención mixta? ¿pa' qué te vaya a poner a averiguar lo que es la ley nueva que se está aprobando? entretienete, nomás deja a los políticos que se entretengan, y así pasaron 30 años muchachos, y así pasaron 30 años, y así terminamos en lo que estamos ahora, con un pueblo y una población que no se hacía cargo de sus derechos civils. Según mi opinión, hay mejor rechazo porque no se necesita cambiar toda la constitución para luchar, porque despierten y cambian algunas leyes, y se puede afectar. Mira, Daniela, yo puedo, bajo ese sentido lógico, yo te encuentro toda la razón. El problema es que a lo largo de la historia de Chile se han hecho, se han intentado cambiar muchas leyes esenciales, lo social, lo económico, etcétera, y lo que pasa es que nuestra constitución actual tiene una, una trampita, que es declarar todo lo que pasa a llevar eso, lo que está escrito como inconstitucional. Entonces es una constitución que no acepta cambio, ¿me entiendes? es una constitución que si bien hay sectores políticos que dicen no para qué aprobar si en el fondo, pero en el fondo saben lo que significa eso, es como decir, ¿para qué me voy a comprar calzoncillos nuevos si puedo seguir usando los mismos de hace 30 años? Le pegamos una lavadita y listo. Pero el calzoncillo está lleno de papas, el elástico está vencido. El elástico está vencido. Aparte que según mi punto de vista y dejando de lado el típico debate izquierda-derecha, así, pues apruebo, rechazo, Chile-Venezuela, todas esas cuestiones estúpidas que al fin y al cabo llegan nada más que nada a confundir a las personas, es bueno que un país cambie su constitución cada 30, cada 50 años, hace bien. Es que ¿sabes lo que pasa, Vicente? Esos cambios como el matrimonio igualitario y todas esas cosas que son en lo social está claro. Y justamente eso es lo que nos ha permitido. Por ejemplo, la constitución declara inconstitucional el matrimonio igualitario, declara inconstitucional el hacer de Chile soberano sus recursos naturales. Entonces, ese es el problema. El tema, Daniela, es que la constitución chilena, Chile ha tenido varias constituciones. La de 1833, que fue creada entre cuatro paredes por el grupo político y el militar. Después la de 1925, que fue creada y presionada por el grupo militar hacia el político. Y la de 1880, que fue establecida a través de un golpe militar. Entonces, claro, no se ha cambiado nada. Porque en el fondo nunca había una constitución democrática. O sea, aquí estamos viendo claramente que los derechos del hombre, 1800, 200 años atrás, 300 años atrás casi, no, 200 nomás. Aquí en la declaración de los derechos del hombre está hablando y diciendo que en el fondo todo recae en los poderes de las personas, de la nación. Pero esta nación nunca ha escrito su constitución, pues. Entonces, quizá, yo entiendo, entiendo su incertidumbre. En el fondo, esto es difícil porque uno es como cambiarse de casa. Y a nadie le gusta cambiarse de casa. ¿Por qué? Porque significa adaptarse a cosas nuevas, significa empezar todo de nuevo. Y está bien. Yo no creo, sinceramente, que haya este maligno, ni que esté el fantasma de Hugo Chávez ahí, escribiendo la constitución, diciendo que le van a robar a los niños. Y todas esas cosas. Esas cosas son miedo. Miedo implementado por la elite política. Un miedo que ha existido en la política a lo largo de los años. Si yo no lo estoy inventando, está escrito en libros. Siempre la elite política chilena ha dominado a través del miedo. Golpes militares, torturas, matanzas, etc. Entonces, es posible, Daniela, que tenga mucha razón usted. Pero lamentablemente las personas que están detrás de eso, yo creo que no hay que darle más oportunidades. Y esto lo hablo desde lo personal. Usted es mucho más joven y quizá tiene otra visión. Yo pienso que esas personas no merecen más oportunidades. Exacto, la constitución se ha cambiado, pero entre ellos encerrado, dando migaja. Nada más. Exactamente. Hoy sería, ahora esta sería la primera vez en Chile, la primera vez en la historia de Chile, en que la población en general podría participar en la toma de estas decisiones. La ley solo tiene el derecho de prohibir los actos perjudiciales. Ya entonces ahí estábamos hablando de todo este debate político y terminamos hablando del rechazo y el apruebo, ¿cierto? Y porque en el fondo podemos basarnos en esto para hablar de eso mismo. Claro, claro, pero ojo, que al votar mixta igual si gana el rechazo no va a haber ni convención mixta ni constituyente. Eso es solamente si ganase la prueba, ¿ya? Pero claro, claro, claro. Entiendo, entiendo. Bien, artículo 6. La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos, ya sea o proteja o sancione. Como todos los ciudadanos con iguales ante ella, todos igualmente admisibles a toda dignidad y cargo de empleos públicos y sus capacidades sin otra distinción de sus virtudes y talentos. El artículo 6 nos habla de que la ley es la expresión de la voluntad general. Justo lo que estábamos hablando con la Constitución. La ley que está escrita en la Constitución representa en el fondo la voluntad de toda la gente. Y es por eso que es importante que sea democrática. Ante eso, se declara también que cualquier persona, todos son igualmente de dignos, para acceder a cargos públicos, empleos, según sus capacidades, sin distinción de otras virtudes y talentos. O sea, ahí también nos dice un poquito que si no tiene algún problema mayor, digamos, él puede acceder a un cargo público. Cualquier persona. Hoy en día, lamentablemente, es un poquito más difícil, porque hay que hacer todo un lobby político. En fin, pero uno puede acceder a cualquier cargo que se lo proponga. No hay ninguna ley que te prohíba a ti, por ejemplo, llegar a ser presidente, senador, diputado, alcalde, o lo que se lo proponga, abogado, doctor, en fin. Todos podemos soñar y trabajar para llegar a ser, obtener algún cargo, en fin. Artículo 7. Ningún hombre puede ser... Pero hay pitudos. Sí, lamentablemente, la corrupción, los pitudos son parte de la corrupción, existen en todas las sociedades, y en todo tipo de sociedades y orientaciones políticas, ¿ya? Izquierda, derecha, en fin, siempre hay corruptos. Siempre hay ahí unos que se pasan delitos. Y eso también, lamentablemente, es parte de lo malo del hombre. Ningún hombre puede ser acusado o arrestado, detenido, como no sean los casos determinados por la ley o con el arreglo a las formas que ha prescrito. Quienes soliciten, cursen o ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deberán ser castigados. Pero todo ciudadano convocado y aprendido en virtud de la ley debe obedecer inmediato. O sea, el artículo 7 no está hablando sobre el hecho de ejecutar la ley. No está hablando del hecho del proceso judicial. ¿Qué nos dice? Que es prohibido acusar a una persona sin cargos, sin pruebas. Que en el fondo, si yo estoy culpando a alguien, en el fondo el que va a salir perjudicado por la ley va a ser yo. ¿Me entiendo? ¿Me entiendo? O sea, por ejemplo, yo voy y digo el César Galvez se robó 10 mil pesos. Estoy inventando. Y es falso, es falso. César no se ha robado nada, por ejemplo. ¿Cierto? Y después el que va a pagar por eso voy a ser yo. Por haber mentido, por haber inculpado a César de mala forma. Y eso es lo que no se tiene que hacer. Pero cuando yo estoy acusando a alguien y culpando a alguien que sí ha cometido un delito, esa persona tiene todo el derecho de obedecer a la ley. Es así como funciona la ley. ¿Me entienden? Entonces, tampoco se puede andar acusando porque sí a las personas. Eso es malo. Hace mal. Uno está haciendo un daño. Me acordé de... Claro, deben tener problemas. Me acordé de las funas que andan por ahí dando vuelta en las redes sociales. A veces una muy cierta, una con mucha justificación. Yo no le quiero quitar autoridad a nadie. Pero otras que a veces son falsas. Van a manipular o dejar mal a una persona porque sí. Son las menos César. Son las menos. Artículo 7, ya lo vimos. Artículo 8. La ley debe establecer penas escritas evidentemente necesarias. Y nadie puede ser castigado en virtud de la ley establecida o promulgada con anterior delito. En el fondo, la ley tiene que estar escrita. ¿Ya? La ley debe estar escrita, debe estar ahí textualmente. Porque en el fondo, cuando a usted lo castiguen por haber cumplido algún delito, etcétera, en el fondo, la ley tiene que estar escrita para ser interpretada de esa forma y que no sea mal interpretada. La ley solo debe establecer penas estrictas evidentes y necesarias. Nadie puede ser castigado en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito. O sea, todo tiene que estar probado. Si usted tiene que estar probado que usted cometió esa falta. No lo puede matar o acusar o encerrarlo sin antes demostrar que usted es el culpable. Artículo 9. Puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable. Ah, tiene que ver con el 8 también. Si se juzga indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario para apoderarse de esa persona. Debe ser severamente reprimido por la ley. Artículo 10. Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas. A condición de su manifestación no perturbe el orden público y establecimiento por la ley. ¿Qué nos quiere decir esto? Y es lo que acabamos de hablar recién con el tema de las redes sociales. Nadie puede ser incomodado, a nadie se le puede tratar mal por su forma de expresarse o su religión. Siempre y cuando esta forma de expresarse no esté pasando a llevar a los demás ni al orden público. Y aquí hay punto para nuestros amigos del gobierno en el título rigor porque, claro, en el fondo ellos acusan a los manifestantes de intervenir en el orden público, de intervenir en la libertad de tránsito. Y lamentablemente ahí tienen toda la razón. ¿Ya? Y también quería mencionar, por ejemplo, el debate que se acaba de dar sobre apruebo y rechazo, el cual fue muy respetuoso. Cada uno yo vi ahí en el cómo expresó respetuosamente sus puntos de vista, sobre todo Daniela. Y eso es muy bien. Esa es la idea de una sociedad sana. ¿Me entiende? Una sociedad donde las personas pueden intercambiar sus puntos de vista, donde pueden discutir sus puntos de vista sin caer en la descalificación, sin caer en la violencia, sin caer en la destrucción, en fin. Eso es lo ideal, muchachos. Y eso es lo que a mí me corresponde decir. Ello exacto. Es que ahí está el tema. Eso es lo ideal. Pero lamentablemente nosotros nunca hemos tenido un gobierno ideal. ¿Me va entendiendo? O sea, idealmente ojalá, y cierro el ojo, miro hacia el cielo y pienso, ojalá que Chile en 50 años sea así. Donde podamos discutir los puntos de vista, avanzar en lo mejor del país y todo. Pero lamentablemente nuestra historia, y no solo en Chile, en Latinoamérica en general, tiene muchos episodios negros. Episodios donde se ha tratado muy mal a la gente. Episodios donde, lamentablemente, ha habido un abuso constante, ¿ya? Ahora, quizás con esto todas las cosas puedan cambiar. Esa es mi gran esperanza de este plebiscito. Ellos ponen las leyes a favor porque en un comienzo todo esto fue discriminatorio. Si digamos las cosas como son. O sea, en Chile se logró la independencia, todo perfecto, todo bien. Pero podían votar solamente los hombres mayores de 25 años y que poseyeran tierras, por ejemplo. Entonces, por mucho que en teoría esto sea de igualdad, libertad y todo, la libertad y la igualdad era para algunos, ¿ya? Entonces, ese es el problema, Isidora. Que a través de los años todo esto se ha ido implementando por la clase social alta, dejando de lado al pueblo. Recordemos que los mismos franceses cuando lograron la revolución decían, con el pueblo, pero sin el pueblo. Y ese ha sido el error de toda la sociedad, yo creo, a lo largo de estos 200 años. Que es dejar demasiado de lado al pueblo. Porque en el fondo ellos gozan de sus privilegios económicos, sobre todo. Pero en el fondo todo esto se veía pasar, ¿ya? Y yo no me caso con ninguna ideología política. Pero, por ejemplo, el que hablaba de esto era este caballero muy famoso, tan dueño de los memes y tan reinterpretable, que es Carlos Marx, por ejemplo. Carlos Marx decía, dentro de su ideología y dentro de la lucha de clases, que no tiene nada que ver con el comunismo y el socialismo. Porque en el fondo esas son las interpretaciones de esta ideología. Marx es un filósofo, ¿ya? No es político. Entonces este caballero, por ejemplo, planteaba esto. Planteaba que el error de siempre la clase alta era mantener oprimida a la clase baja, ¿ya? A pesar de que ahora le estamos dando libertades, derechos y todo, igual yo la estoy excluyendo de ciertas esferas sociales. Y es lo que ha pasado hasta ahora. O sea, nosotros tenemos derecho a la educación, sí, perfecto. Tenemos derecho a la salud, sí, perfecto. Pero hay salud de primera y salud de segunda. Educación de primera y educación de segunda. Y así. O sea, la discriminación es implícita. Bajo la ley somos todos iguales. Perfecto. Bajo la ley somos todos libres. Perfecto. Pero en el diario vivir es cosa de salir de la casa para darse cuenta que no es así. Entonces, el desafío de la sociedad es eso. Y me esperanza mucho, me parece muy bonito que hoy en día se haya dado un debate respetuosamente y que nadie, ni por el lado apruebo, ni por el lado rechazo, ahí hubieran empezado con descalificaciones. ¿Por qué no llevan a ningún lado? ¿Para qué? Si no van a sacar los sables y se van a matar al tiro. ¡Ah, ya! No, pero ese era un chiste. Pero para que se entienda. Ya, o sea, en el fondo la violencia no lleva a ningún lado. A eso voy. ¿Ya? Si no van a sacar las catanas y van a terminar el duelo inmediatamente, no, mejor discutir pacíficamente. Son bromas, muchachos. Artículo 11. La libre comunicación de pensamiento y opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre. Ya, la libre comunicación y pensamiento del hombre es uno de los derechos más preciosos. ¡Qué bonita frase! En consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir o imprimir libremente. Atrueque de responder el abuso de esta libertad en casos determinados por la ley. Ojo, a veces hay abuso de esta libertad. Ojo ahí. O sea, todos somos libres de expresarse y todo eso. Pero cuando hay abuso de esa libertad, puede haber un castigo determinado por la ley. ¿Ya? Artículo 12. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza política. Por tanto, esta fuerza ha sido instituida en beneficio de todos. No para el provecho particular de aquellos que quienes han sido encomendados. Sino aquellos quienes han sido encomendados. O sea, aquí nos habla de los cargos públicos. La policía, el juez, el diputado, el senador, el alcalde, el presidente. Estos cargos públicos que se encargan de administrar, velar por la seguridad, crear nuevas leyes, rechazar leyes, legislar en general, ¿cierto? Todos estos personajes, estos cargos públicos, tienen el deber de sacar el provecho para quienes han sido encomendados. No para fines particulares. Ojo por ahí, porque ahí yo he escuchado gente decir, y ahí yo me enojo mucho cuando hay gente que dice Ah, voy a ser político para ganar plata. Digo, uy, ¿cómo hemos llegado a esto, señor? Porque ser político no se trata de ganar plata. Lamentablemente, hoy en día se piensa que eso, debido a la tanta corrupción y falta de criterio que hemos tenido por parte de nuestra clase política. Pero un político es un servidor público, muchachos. Un político es alguien que encomienda su trabajo para la sociedad, para la gente. No para arreglar el negocio con el primo, ni licitar un crédito de 6 mil millones con la mamá. No, pues esas son cargas, esos son, esos son abusos políticos y son en beneficio propio. Y no estoy dejando, estoy dejando de beneficiar. Es que, ¿sabéis lo que pasa, Isidora? No es que el chileno ya sea así. El tema es un tema de educación, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, yo no me considero así. Yo, estando en un cargo político, no me dedicaría a robar. Pero entiendo que hay muchas personas que sí, y que dicen, no, pero es que eso hacen los vios. Y a mí me tratarían de, quizás, ¿de qué cosa? Lo más suave que me dirían sería, Longi. No, ¿cómo nos va a robar, por? Tienes que ser vio, me van a decir. Pero en el fondo, yo creo que tiene que ver con un tema de educación, ya, y con un tema también de valores. Ya que nuestra clase política se encargue de establecer, de ser tan egoísta y hacer todo esto, en el fondo habla solamente de que son matones, son mafiosos y son vios también. Piñera es el más vio de todos. ¿Me entiendes? Porque en el fondo son actitudes de matonaje, po. El mismo Mañalich, ¿se acuerdan cuando lo emplazaban y le decían, no, 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 conmigo no se metan, yo tengo una protección muy grande. Y ahora se sabe que el caballero hasta maleaba los datos del coronavirus, por ejemplo. Ocultó gente contagiada, gente muerta en los datos. Entonces, una cosa es la actitud de vio. Ah, no, yo soy entero vio, voy a ser presidente entero vio, voy a chorear todo para mí. Y otra cosa es ser, tener las capacidades. Ya, yo pienso que no necesitamos gente vía en la política. Necesitamos gente de verdad, gente que quiera aportar a su sociedad. Eso, no necesitamos más malditos. No necesitamos más malditos en la política. A eso voy. Bien, muchachos, el próximo, los últimos artículos los vamos a ver la próxima clase. Ya empezando la próxima clase a modo de resumen. Para que no nos atracemos más, son las 12.50. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Fue una clase muy interesante, me gustó. Así que eso, que estén muy bien. Si no hay más dudas, preguntas, sugerencias, lo dejamos hasta acá. Y que tengan una muy bella semana. Nos vemos el próximo viernes.